Hey, 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 hey Dámelo así, dámelo así, ya, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy el papi para ti Por eso digo, ya, muévete así Muévete así, ya, muévete así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve su cuerpo, mi nena Yo no sé lo que voy a hacer sin ti Sabes que tú eres la que me hace feliz La que me hace feliz, mi amor Que le mente, que le mente Sobresaliente, sopa tu mente Sobresaliente pa' tu mente Yo sé que tú me mientes Cuando me ves diferente, ¿por qué? Dime si hoy te vienes Yo soy lo que prefieres Si no, tienes que decir You got me feelin' something You got me feelin' something ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!